La Corte de los Pinares se encuentra en Vinuesa y alberga un restaurante que sirve cocina castellana local. La reserva natural de cuerda del pozo está a 950 metros. Las habitaciones de la Corte de los Pinares están decoradas en tonos azules y cuentan con vistas a la ciudad y a la montaña, calefacción, televisión de pantalla plana y armario. El baño está equipado con bañera o ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El establecimiento ofrece un salón compartido y conexión wifi gratuita en las zonas comunes. En la zona se puede pescar y hacer piragüismo. Soria se encuentra a 33 kilómetros del alojamiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias. Gracias. Gracias.